El viceministro de salud se va a referir al laboratorio de microbiología, escuchen muy bien, el viceministro de salud se va a referir al laboratorio de microbiología del edificio de ciencias de la salud de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Ahora, precisamente en cobertura tenemos a la colega Ingrid Villalobos. Adelante. Así es compañeros, en este momento nos encontramos en el edificio, como ustedes ya lo mencionaron, de las ciencias de la salud de la UNAVS en San Pedro Sula. Para tomar las declaraciones y mostrarles a ustedes este espacio que ya está siendo coordinado y también que se va a estar acondicionando para poder atender esta demanda que hay de procesamiento rápido de pruebas para mejorar estos trabajos que se están realizando en los laboratorios. Se encuentra ya dando declaraciones al viceministro de salud, el doctor Roberto Cosenza, y es justamente a él a quien le vamos a pedir declaraciones acerca de cuántas pruebas se están procesando, cuántas se van a procesar. Sin embargo, en este momento él se refiere a la situación del hospital Mario Catarino Rivas. Vamos a escuchar. Y sobre la atención en el hospital Leonardo Martínez Valenzuela, que se había mencionado que ya no había espacio, que estaba saturado y no se podían brindar las atenciones en este centro asistencial. Bueno, nosotros estamos realizando el trabajo de referencia el día de hoy, en el cual estamos refiriendo algunos pacientes de Leonardo Martínez. Cada hospital tiene su plan estratégico de ampliación de camas y por lo tanto todavía no tienen saturado lo que son los hospitales. Viceministro, queremos que usted mismo nos dé un pequeño recorrido acerca de este espacio donde es un laboratorio de microbiología, pero que se va a condicionar para poder hacer un procesamiento más rápido de pruebas PCR. Exactamente, ¿qué se va a hacer en este lugar? Bueno, nosotros hemos venido trabajando junto con la Universidad Nacional Autónoma y en esto le damos las gracias a ellos de que nos han estado apoyando fuertemente. Y el día de hoy nosotros ya hemos iniciado lo que es el traslado de algunos equipos del laboratorio que tenemos en el Miguel Paz Barahona de la Metropolitana de San Pedro Sula para poder ocupar los espacios del laboratorio de la Universidad Nacional Autónoma, que son equipos completamente nuevos. Este laboratorio que tiene la universidad con mayor espacio, vamos a tener una mayor capacidad nosotros de respuesta para brindarle a la población y vamos a procesar un 100% más de los exámenes de laboratorio. ¿Qué tipo de trabajo en ese procesamiento de pruebas? Se habla de un exprimido. ¿En qué consiste el exprimido? ¿Qué es lo que aquí se va a poder hacer? Sí, bueno, para poder realizar un examen de PCR, como nosotros llamamos, en tiempo real, que requiere de un laboratorio de biología molecular, nosotros primero tenemos que hacer el exprimido del virus, extraer lo que es el virus, hacer el exprimido. Y el laboratorio que va a estar funcionando en la universidad, se van a realizar los primeros pasos. Estos primeros pasos tienen un tiempo aproximadamente de dos horas, en el cual estarían notificando lo que son los diferentes municipios del departamento de Cortés y San Pedro Sula. Nosotros pretendemos con esto también poderle dar respuesta a los departamentos más cercanos que tiene el país, en la zona noroccidental y Atlántida, para agilizar esos exámenes de PCR y se tenga mayores oportunidades en el momento de aplicar un tratamiento. ¿Qué personal va a ser el que va a ocupar estos espacios y va a estar trabajando? ¿Cuántas personas y quiénes van a ser? Bueno, nosotros hemos contratado un buen número de microbiólogos, en el cual ya han sido entrenados, han sido capacitados para poder realizar estos exámenes. Hay que recordar que estas pruebas necesitan de un personal capacitado, de un personal que tenga conocimiento para realizar estos mismos exámenes. Y por lo tanto, se estará trasladando un equipo que ya existe en la región metropolitana a trabajar acá. De igual forma, microbiólogos de los diferentes municipios estarán realizando rotaciones para ir aumentando lo que son los horarios de apertura de este laboratorio. ¿A más tardar en qué fecha estará listo y cuántas pruebas se va a poder procesar diariamente el laboratorio con el apoyo que va a brindar este laboratorio de microbiología? Bueno, ya por la tarde se van a iniciar a hacer las primeras muestras aquí en este laboratorio. El día de hoy estamos nosotros trasladando la campana, que es una campana de seguridad que se requieren para realizar estos exámenes. De igual forma, se está trasladando lo que son otros equipos para iniciar hoy ya por la tarde a realizar estos exámenes. ¿Hay otro espacio adicional a este que va a ser ocupado para estos trabajos? ¿O este es exactamente el laboratorio de microbiología? ¿No hay otro espacio que vaya a ser utilizado para los mismos fines? Bueno, la universidad tiene diferentes espacios en el cual ellos están con las condiciones de podernos prestar estos espacios para poder dar una mayor respuesta. Pero hasta los momentos requerimos de este espacio de laboratorio de microbiología para realizar esos primeros pasos, que es el exprimido de estos exámenes que requieren de un tiempo determinado. De igual forma, se está viendo otros espacios en la parte de abajo, donde la universidad tiene una morgue que también la podríamos estar utilizando en caso que se requiera esto. Todo esto como medida de prevención que nosotros vamos a tomar para poder hacer cumplir ese plan estratégico que tenemos en caso de que aumenten los casos de COVID-19 en el país. El hecho de considerar utilizar la morgue de la UNAVS, ¿a qué se debe? ¿A qué responde? Responde a que nosotros tenemos que trabajar en ese plan de prevención que se requiere, tenemos que estar con las condiciones necesarias. Si se llegaran a ocupar en algún momento, nosotros hemos logrado desarrollar ese plan para asegurarle a la población que le vamos a poder dar una respuesta en caso que se requiera. En este momento se procesan unas 200 pruebas al día en el laboratorio de virología que hay en el departamento de Cortés. Con todo lo que se está haciendo, ustedes podrían alcanzar una cifra de 600 diarios. Nosotros pretendemos duplicar este número de muestras que se están realizando en este momento para poder realizar el mayor número de exámenes a diario que se requieran. Finalmente, ¿nos puede explicar qué podemos ver aquí al fondo y cómo se van a utilizar este espacio que está al otro lado o si de repente no va a ser usado? Bueno, este es el espacio en el cual nosotros vamos a habilitar para poner lo que es la campana y un termociclador en frío para poder procesar esos extraídos que se requieren del virus y que esté funcionando. Acá adentro tiene su refrigerador también para guardar las muestras a una temperatura adecuada, que es lo que se está pidiendo. Las personas que ingresen a este sitio, ¿qué tipo de protección van a tener que portar? ¿Cuál va a ser el equipo que van a deber usar? Ellos usan un equipo de protección personal de nivel 2. Las personas que estarán, usted puede ver que es un espacio mucho más amplio donde van a tener mejor ventilación y las capacidades que se tienen son totalmente las adecuadas para realizar este tipo de examen. Finalmente, doctor, el trabajo que ustedes están haciendo acá en la zona norte con la presencia de su y la coordinación de todos los médicos está rindiendo cierto fruto. Sin embargo, estamos viendo que igual hay altas cantidades de personas que están saliendo y que se están reportando como muertes sospechosas por COVID. ¿A qué aducen ustedes se está dando esto? Hay muchos médicos que dicen que se está buscando asistencia tardía de parte de la ciudadanía. Bueno, nosotros nos hemos preparado para poder dar una respuesta adecuada a la población. De igual llamado, se lo hacemos a todo el pueblo hondureño. No lleguemos tarde, busquemos a tiempo un diagnóstico, hay tratamiento, un tratamiento oportuno nos va a evitar realmente nosotros caer en un hospital. Otra cosa fundamental es el tema de que las medidas para estos días ya han ido reduciéndose. Es decir, ya hay más actividad en San Pedro Sula, en general en el departamento de corteja, hay más maquilas abiertas. ¿Esto podría venir a afectar y generaría que hayan más casos? Porque estamos viendo que hay aumento. Bueno, tenemos que tener bien claro, la pandemia no la vamos a parar, se van a seguir diagnosticando mayor número de casos. Lo que nosotros estamos evitando es que las personas se compliquen. El llamado es a la población, si usted tiene una enfermedad asociada, acuda a su establecimiento de salud más cercano para que tome su medicamento de la hipertensión, de la diabetes. Si es un enfermo renal, un enfermo oncológico, acuda a los lugares donde usted está realizando su tratamiento médico. Hubo un problema el fin de semana. Nos llamaron algunas personas que necesitan tratamiento por problemas renales, que necesitan ser realizadas y nos decían que del Mario Rivas los enviaban a diálisis. De diálisis al Mario Rivas, ¿qué se le puede decir a esta gente y qué cartas en el asunto va a tomar usted como viceministro de salud para ayudar a la población? Bueno, la señora ministra ha estado trabajando este tema, ya que es un tema en el cual hay una responsabilidad de una empresa que ha sido contratada para poderle hacer la compra de estos servicios de salud. Agradecemos al viceministro por la gentileza de atendernos y mostrarnos este espacio en exclusiva, donde ya pues se les está mostrando a ustedes cómo se están ampliando trabajos para poder acelerar este tiempo en el que se están entregando las pruebas de PCR para establecer diagnósticos positivos o negativos sobre la población que hay en la zona norte de Honduras. Con esta información, compañeros, a esta hora del mediodía y las imágenes de Eduardo, el Toro Mejíbar, retornamos a Estudio Principal. Muchas gracias a nuestra...